Después de que la asesora parlamentaria del Senado rechazara dos planes para otorgar una residencia permanente para millones de inmigrantes indocumentados, senadores demócratas ahora presentarán el Plan C, que solo incluiría protecciones contra deportaciones. Los grupos que han estado asesorando a los legisladores durante el proceso dicen que las dos opciones sobre la mesa son una acción diferida o un permiso de permanencia en el país, conocido como Parole. Las dos cosas son temporales y cualquier administración, cualquier congreso lo puede revertir. A pesar de que ambas protecciones son temporales y permitirían que personas puedan recibir autorización de empleo, expertos legales como el abogado José Campos dicen que Parole podría ser una vía para que ciertos inmigrantes puedan regularizar su estatus. Una entrada legal, eso es lo que significa Parole, porque mucha gente viene por la frontera sin permiso y sin inspección. Eso le da un obstáculo para arreglar sus papeles hacia la residencia cuando lo quiere hacer. Eso es un obstáculo muy grande, pero cuando te dan Parole, eso es como que te lo están borrando. José, con Parole personas podrían solicitar una residencia permanente si cuentan con un familiar ciudadano estadounidense que podría peticionarlo, ¿no es así? Tú tienes un hijo ciudadano de Estados Unidos mayor de 21 años, pero entraste por la frontera sin permiso. Cuando te den Parole, ya te dan ese perdón y ya puedes arreglar sus papeles. José, ahora pasemos a la acción diferida. Bajo esta protección, ¿podrían las personas regularizar su estatus migratorio? La acción diferida por sí solo no es un estado migratorio legal, no es una vía a la ciudadanía, no es una vía a la tarjeta de residencia. Simplemente es, te difiero la acción, no voy a tomar una acción en este momento. Aún se desconoce si la parlamentaria le dará la luz verde a esta tercera propuesta, pero según analistas podría incluir limitaciones adicionales si es que la autoriza. Desde Washington DC, Rafael Sánchez Cruz, Bonivisión.